Top 6 Christian Nodal afirma de Belinda Encajamos demasiado, encajamos demasiado bien Hola, les comento que el cantante y compositor Christian Nodal brindó una nueva entrevista para Cultura Colectiva en la cual vio detalles reveladores de su relación con Belinda y de cómo logran mantenerla a flote a pesar de lo famosos que son y de lo mediático que es un noviazgo desde que inició Encajamos demasiado, encajamos demasiado bien aseguró Christian Nodal sobre la conexión única que tiene con Belinda El cantante del tema de los besos que te di afirmó que tanto él como Belinda no están muy al pendiente de las redes sociales y que no ven televisión No pelamos mucho ese ambiente, aseguró Christian Nodal y añadió que no ponen oído a lo que se dice sobre ellos Aún así, es inevitable que se enteren del interés que despiertan en el mundo del espectáculo y entre sus fans Sabemos que cada vez que subimos algo es un desmadre en las redes sociales señaló el joven cantante Ante la razón por la cual Christian Nodal decidió compartir aspectos de su relación con Belinda él confesó Cuando yo subo algo es porque estoy orgulloso Yo quiero que la gente se vuelva loca de amor en este 2020 Yo sí soy una persona muy apasionada y muy intensa Confesó El cantante señaló que Belinda es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida y que las controversias que surgen en redes sociales no les causan problemas En varias ocasiones, los famosos se han enfrentado a críticas por su relación ya que cuando iniciaron, fueron acusados de que su noviazgo era parte de una estrategia para darle visibilidad al programa La Voz Posteriormente, cuando ambos publicaron videos en los que mostraron los tatuajes que se hicieron para consolidar el amor que sienten el uno por el otro causaron un gran revuelo en redes sociales donde muchos felicitaron su relación y lo apasionados que ambos son pero también surgieron muchas críticas y malos comentarios Y precisamente Christian Nodal fue el blanco de malos comentarios por el tatuaje que se hizo en el pecho donde lleva los ojos de Belinda pues hay quienes creen que se podría arrepentir Sin embargo, ante todas estas controversias sobre su amor con Belinda Christian Nodal tiene una respuesta firme y contundente Yo siento que es con la persona que me voy a quedar así que no es como que me cause conflicto, señaló El cantante de 21 años está disfrutando del éxito en su carrera musical y en el terreno amoroso está más que feliz en su noviazgo con Belinda y aseguró que espera formalizarlo antes de que termine este 2020 y comprometerse Y bien, ¿qué te parecen las declaraciones de Christian Nodal? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima